El ejército de Israel ha bombardeado en la mañana de este domingo los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, hasta cuatro veces. Las fuerzas de defensa de Israel han atacado la periferia sur de la capital de Líbano, en particular las zonas de Jared Craig y de Haddad, provocando enormes columnas de humo. Apenas una hora antes de los bombardeos, el ejército israelí ha emitido una orden de evacuación dirigida a los residentes de la zona, alegando que ejecutarían un ataque contra dos edificios que supuestamente albergaban instalaciones del grupo chi. Las fuerzas de defensa han anunciado posteriormente la muerte de más de 65 terroristas de Hezbollah en combates en el sur de la República Árabe, además de los ataques a decenas de objetivos del grupo, incluidos escuadrones, lanzaderas e instalaciones. Además, el ejército ha confirmado esta mañana un nuevo bombardeo sobre el sur de la capital de Líbano, dirigido contra la presunta sede de inteligencia de las milicias del partido y Hezbollah. Las autoridades sanitarias de Líbano han elevado hasta 2.448 la cifra de fallecidos y 11.471 la de heridos a manos de las puertas israelíes desde el inicio de las hostilidades con Hezbollah hace más de un año, que se han intensificado durante el último mes.